Bienvenidos a Asesores en la Red. ¿Eres cliente hogar y acabas de adquirir HBO que incluye Max? Primero, entra a HBO Max y haz clic en Ingresa. Da clic en Iniciar sesión con un proveedor. Luego, selecciona App Mi Claro como proveedor e ingresa tus credenciales. Ahora, selecciona tu cuenta Claro que incluye HBO. Autoriza el tratamiento de datos y da clic en Acceder a Max. Diligencia los datos solicitados y haz clic en Crear cuenta. Escoge el perfil y listo. Disfruta el contenido que Max tiene para ti. Gracias por ver el video.